La Semana del Salitre volvió a ser celebrada este viernes, sábado y domingo, tras un receso obligado por la pandemia, retomando así una tradición que tiene ya varias décadas. Los pampinos y amigos de La Pampa repletaron las dos naves y costados de la que fuera la iglesia de la oficina salitrera Victoria, donde se realizaron las principales actividades. Mi nombre es William Sembler Pino, soy profesor de Estado en Artes Musicales y junto a una comisión de pampinos, casi todos de oficina salitrera Victoria, quisimos emular lo que años atrás, antes de pandemia, Sarita Benavides organizaba con la Semana Pampinas. La última semana del salitre se había realizado precisamente bajo la conducción de la fallecida Sara Benavides el año 2018. Nuestro propósito es fundamentalmente mantener la cultura pampina, pero siempre pensando en la unidad de los pampinos, que todos los pampinos con sus legítimas y humanas diferencias se unan para a futuro organizarnos en una institución sólida, con personalidad jurídica, tal como lo fue en antaño la Corporación Hijo del Salitre. El objetivo es que el aporte de los pampinos a la cultura iquiqueña no quede relegada al olvido. Poder estar hoy día acá en esta preciosa misa compartiendo, dando inicio a la Semana del Salitre con muchos hermanos y hermanas pampinas, de verdad nos llena de emoción. Después de haber estado mucho tiempo separado, poder reencontrarnos en este espacio, compartir con amigos, amigas, escuchar las historias de juventud de muchos pampinos, de verdad, reconforta el corazón. Los organizadores de la actividad insistieron en la necesidad de la unidad de los pampinos en una organización que reúna a las distintas agrupaciones, en un intento por dar continuidad a la Corporación Hijos del Salitre. El desarrollo de esta actividad por la preservación...